Chino, ¿en cuánto es la panela? 20 mil pesos la caja. ¿20 mil? ¿Es que cuántas trae? 40 panelas. No, le doy 12 mil pesos. No puedo decir porque esto trae mucho trabajo. No, hermano, para esa gracia hoy me compro un sobre de panelada que me vale mil pesos. No, qué tristeza. Camino en su merced, les voy a enseñar cómo pasar de la caña a la deliciosa panela. Primero el campesino tiene que ir a cortar la caña de azúcar. Luego de traer, recolectar la caña, el corte, se trae acá al molino. Y acá el siguiente proceso es meterle la caña al molino. Y aquí ya sale el bagazo. El jugo de caña sale por este tubo al tanque. Después del molino, viene líquido por este tubo a este recipiente que se llama el recibidor. Y del recibidor enseguida pasamos este jugo al fondo esnatador. Y enseguida de eso, llega acá al fondo esnatador. Se limpia todo lo que es la cachaza, el mugre. Y se pasa enseguida al fondo medidor. Acá el guarapo ya viene totalmente limpio. Y lo bajamos a los dos fondos meladores, que es donde ya se convierte en melado. Después de tenerlo en los dos fondos meladores, lo pasamos al fondo panelero, que es donde nos da punto. Y de ahí la botamos a la batea. Lo pasamos acá a la batea y este es el respectivo proceso de la panela. Después de tenerla acá en la batea, se hace el respectivo proceso. Y lo último es echarla acá a la gabera y enseguida cortarla. Y eso es todo el proceso de la panela. Y esto ya es lo último, la cortada de la panela ya para que ella enfríe. Y después pues pararla, para echarla a la caja, a la canastilla, que es donde ya se la llevan, la recolectan. Por esta razón es que debemos apoyar a las más de 350 mil familias paneleras y no pedirles ni una sola rebaja. Bueno, y comprar la panelita original, la del jugo de caña, que no tiene ni un solo químico. Y dejar de consumir esos productos que tienen componentes dañosos para la salud y que supuestamente son a base de panela. Gracias por apoyar a nuestros paneleros de Colombia.